El rock de los Rolling Stones llega esta noche a la ciudad deportiva en La Habana y desde nuestra sala de redacción Grisel González tiene sorprendentes declaraciones de sus integrantes y mucha información sobre los momentos previos a este histórico evento. Adelante Grisel. Así es Alfredo, muy buenas tardes. En efecto se estima una asistencia de más de medio millón de personas al concierto de los Rolling Stones que se celebrará al aire libre y que durará aproximadamente unas dos horas. Pienso que será bueno porque ellos no han tenido grandes espectáculos y hubiera sido una sorpresa que esto pasara hace 10 años y cualquiera que haya estado aquí mucho tiempo lo sabe. Fueron las primeras palabras de Mick Jagger en su llegada a Cuba para un concierto inédito. Este viernes desde temprano se llevaban a cabo las pruebas de sonido, luces y diseño en la tarima donde los Rolling Stones harán historia en La Habana, Cuba. En las calles cubanos y turistas esperaban para ser de los primeros en entrar y estar lo más cerca posible de la tarima. Los Rolling Stones aterrizaron la tarde del jueves en La Habana, Mick Jagger, Keith Richards, Ronnie Wood y Charlie Watts. Un placer estar en Cuba por la primera vez. Mick Jagger dijo a su llegada que el tiempo lo cambia todo, mientras que Keith Richards dijo. Esto es lo que pasa cuando prohíben las cosas. Y es que no hace mucho que en Cuba el rock and roll era considerado música subversiva. En el 2000, con la estatua de John Lennon en La Habana, la cortina prohibitiva comenzó a caer. Marzo de 2016 es un mes que sin duda resaltará en la historia de Cuba. El 6 de marzo, Diplo and Major Lazer ofrecieron un concierto de electrónica en lo que en Cuba llaman la tribuna antiimperialista. El 20 de marzo, el presidente Barack Obama aterrizó en La Habana. Hoy, los Rolling Stones escriben una nueva página en la historia musical cubana. Para mí es histórico porque esa música marcó parte de mi vida, como fue la de los Beatles, como fue la de la Zeppelin. Y eso es algo más que un hecho cultural, es un hecho histórico, trascendental para todos los cubanos que van a tener eso de gratis. ¡Let's go! ¡Tararán! ¡Tarán! 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 En este concierto en La Habana, los Rolling Stones cierran su gira por Latinoamérica. Y en nuestra página de Facebook, Martín Noticias, puede ver todos los detalles de esta noche histórica para el pueblo cubano. En especial para aquellos que puedan asistir, tendremos todas las imágenes, videos, fotografías que nos han enviado desde la isla. Usted puede ser parte especial de esta cobertura enviándonos también fotos, videos, sus comentarios sobre el concierto. Cuéntenos su experiencia entre Martín Noticias en Facebook, denle like y sea parte de la cobertura. Nos encanta que se involucre porque estamos aquí para usted.